Son dos entradas, a ver una película del combo y tarjeta 289 Es que se maneja todo lo que les acabo de comentar a través de una computadora, aquí está la computadora Les comenté que la entrada al 3D son 39 pesos y la entrada al cine normal son 35 pesos ¿Estás? Hola yo soy Elías y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, si como lo vieron en el título, vengo a visitar el cine más barato de México En esta ocasión venimos a la sucursal ubicada en Los Reyes Van a estar viendo tomitas después de esto, pero véanlo Área de juegos, área de espera, las medidas de seguridad al cine Ahorita les enseño más detalles y espero les guste Pues bueno ya estamos aquí adentro, aquí está el pasillo para entrar a las salas Digo estamos porque ahí están, aunque no quieren salir Ya pasamos al área de dulcería, donde te atienden, ahora sí que la caseta al cajero, como lo quieran decir Vamos a ver si pasamos a una sala 3D a ver la distancia de, ahora sí que los asientos Porque ya vieron los precios, está muy accesible y la verdad el cine más barato que hay ahorita en México Siento que va a tumbar a las potencias de cadena, si sigue como ahorita está Vamos a seguir viendo, tiene creo que 7 salas Y me comentaban que la 1 y la 3 son las más grandes Vamos a ver cuál es la diferencia de cada una y a darle Bueno gente ya venimos ingresando a la sala 5 La verdad está muy grande Tienen una pantalla de ese tamaño Vamos a ver si compráramos boleto en la fila E Vamos a ver para que ustedes también tengan un punto de vista de cómo se ve desde un asiento ¿Qué podemos observar del asiento? Miren, son como los sillones de tu casa Cómodos, esponjosos En comodidad Pues tienes buen espacio Si vienes con tu novia Puedes abrazarla cómodamente No trae la bolita que luego trae aquí que te incomoda Y desde aquí si se ve, se aprecia la pantalla Van a estar viendo tomitas a continuación de cómo, cómo está Así es como se ve una pantalla en función Estamos en la sala 4 Igual, el mismo tamaño La verdad, por el precio Precio Precio, calidad Lo veo muy estable Muy agradable Que por algo están muy sonados ahorita Si no los conocías te invito a conocerlos porque la pantalla se ve muy bien Ahorita venimos entrando a una de las salas más grandes La número 3 Si se nota la diferencia Para empezar desde aquí Vamos a subir un poco Lo que veo es que la misma Ahora si es la misma calidad de asientos Pero si se ve más grande Más lugares Se nota hasta allá abajo Más lugares Igual de aquí se puede apreciar bien la pantalla Y ya saben a qué cine venir Ahí está Igual, para que vean Que es lo mismo en todas las salas Los asientos Lo siento hermano Y escuchen Lamento haberte metido en esto No les enseño por cuestiones de copyright Pero Bueno, ahí les doy unas tomitas Este es mi hermano, Will Necesito ayuda Mi esposa necesita cirugía Esto es la vida real La verdad se ve muy Y se escucha muy bien ¿Y qué tal? Que les digo En cuestión de distancia Pues La normal, la adecuada Por tu familia Si Si ¿Tienes espacio para mover los pies? Bueno, ahorita vamos a entrar a la sala 1 Que es Sonido 7.1 Es la sala más grande Vamos a dar ingreso Y ya estamos dentro Vamos a Vamos a ver si se nota el cambio de luz De sonido De imagen La sala Si se ve A simple vista se ve más grande No es como que Tan solo vean el pasillo O sea que tengo que recorrer Del primer asiento Al último asiento Sigo recorriendo Y ya aquí Si ya Se nota más una diferencia Miren Despacio Despacio Ya si te quieres acostar Echar una pestañita Ya está más cómodo Igual Tiene sus asientos doble Y asiento solo Que viene solito Echarte una peliculita Aquí estás Pero vamos más para arriba El tip De Siempre las filas altas Es aquí Vamos en la ciudad Va a empezar Batman Ustedes ya la vieron Déjalo acá abajo en los comentarios Y súper cómodo La verdad es Comodísimo Miren Puedes aplicarla de tu casa Con tu novia Tu chica Tu amiga Tu amante Lo que tú quieras Aquí no se discrimina Si se alcanza A escuchar diferente el sonido Pero ahí está La verdad Si se nota demasiado El cambio Y la verdad Si Si hay un cambio Tan solo La sala Y para ese Precio de 39 pesos La verdad Una sala así de grande 10 de 10 Pues bueno La verdad Me está convenciendo Demasiado la nueva Cadena de cines Que va a estar A nivel De arriba La verdad A mi parecer Punto de vista De los mejores cines Que he entrado Sin necesidad De que sea VIP Porque Son salas Normales Tienen 3D Tienen sala Nada mejor Y ahorita Les voy a enseñar Algo que nadie Les ha enseñado Desde donde se ponen Y transmiten Las películas En tu sala Parece que tendrías Que hacerles Los experimentos ¿Ya estás? Si Miren a continuación Me van a enseñar Cómo es que se maneja Todo lo que les acabo de comentar A través de una computadora Aquí está la computadora Lo voy a pasar A primera persona Para que ustedes vean Bueno en esta casa Tenemos lo que es nuestra sala Aquí se manejan Todos los que es El logo De nuestro cine Que es el que abre Lo que es la función Y a continuación Se muestran Todos los trailers Que se tienen que mostrar En la función Y aquí tenemos Que chequear Igualmente Que tanto la temperatura Como la luz De la calidez De la sala Se maneja correctamente Y ya nada más Lo colgamos Para que se reforzca Esperamos un poco Y con tan solo Un clic Se empieza a reproducir Lo que es la película Y si quieren Checamos ¿Vieron? Como todo desde ahí A través del aparatito Que está ahí arriba El proyector El de sonido Todo muestra aquí Con un solo clic Que se hace A través de la computadora Pues vieron Así es la magia A través de una simple computadora Para muchos es simple Pero es el equipo de trabajo Para todo un cine Es el cerebro Del cine Porque de ahí Manda las instrucciones Las órdenes Todo Ahorita vamos a Poder tener el gusto De probar sus productos Y poder Ver una película Y decirles bien Los sonidos Y todo Y ya saben Estamos aquí en CineDot Y la verdad 10 de 10 Otra cosa Muchos En el cine Salen al baño Ahorita van a Vamos a pasar al baño A ver que tal está Que servicio Que hay Las que les comentaba Que también vamos a checar Los baños Bien Sales de los pasillos Y entras a esas escaleritas Vamos a ver Por supuesto Tiene que haber Para hombres y mujeres No sé si ahorita Van a ver Unas tomas De las mujeres A ver si ella se rifa Si se rifa Comenten Se rifó las tomas Pero nosotros Vamos a entrar Al de los hombres Bueno Venimos entrando Para empezar Huele limpio Huele Es un lugar Que si puedes Venir cómodamente Saliendo del cine Está Papel Bote Limpio Hasta el olor Es agradable No es Su espejito Su jaboncito Igual Para que te laves Las manos Para que sigas comiendo Si sales a media función Ahorita van a estar Viendo las tomas De niñas Para que también Se den Una idea Viendo las tomas Ya se vieron las tomas Aquí se rifó Pongan un comentario Si si les gustaron Esas tomas O de plano No Ya digo que si Porque Me ha ayudado Muchos videos Y ustedes saben cuáles Seguimos viendo Pues bueno Ahorita vamos a ver A continuación Cómo es que se compran Los boletos Cómo se adquiere el combo Lo tradicional En un cine Pero vamos a ver Aquí que sistema Tienen Claro que si Ya tienen el sistema De tarjeta De QR Supongo que es Para mercado pago Este código QR El QR Nada más Es para lo de las tarjetas Bueno Las tarjetas De la tarjeta De las tarjetas De las tarjetas De las tarjetas Ah Miren Tienen Tienen algo Muy importante Ellos manejan Sus propias tarjetas Y las escanean Con QR Yo pensé Que era para Aplicación Pagar con QR De hecho Me van a proporcionar Una tarjeta Para mostrárselas Miren Es esta Y aquí está El código QR Que me menciona Es la que se escanea Aquí De seis y cinco Por favor Ok Algo de lo que sería Que te puedo ofrecer ¿Qué tipo de combos manejo? Aquí tu armas Tu propio combo A partir de refresco Grande Y palomitas Grande Se te hace un descuento De cinco pesos Por producto Hasta cinco productos A partir de tu tercer producto Vieron Este Eso es lo que Les digo Que son cositas Que tienen Este cine Esta nueva cadena No te obligan A comprar un combo Que quiero un ice En las palomitas Pero viene un hot dog Y no me gusta el hot dog Pero lo quiero comprar Porque viene el ice Aquí te dejan hacer Tu paquete Pues veanlo O sea vean Son dos entradas A ver una película El combo Y tarjeta 289 Para que vengas Con tu novia Tu chica Tu amiga Ella es mi novia Venimos aquí 289 Lo veo muy accesible Muy recomendable Igual en lo que empieza Tu película Como te dije Al principio Tiene área de juegos Área de espera Y ahorita vamos A consumir el combo Vamos a ver la película Y Les seguimos diciendo Para terminar este video Espero sigas viendo Hasta este punto Porque esta super recomendable Les comenté Que la entrada Al 3D Son 39 pesos Y la entrada Al cine normal Son 35 pesos Dígame Que otro cine Tiene sus precios La verdad Por eso yo digo Que es el cine Más barato de México Está grande Está accesible Está cómodo Y ahorita van a ver El combo Y cómo está establecido La función Pues bueno Ya estoy recibiendo Aquí el combo Le agregué unos nachitos Y eso ya Bueno Bueno Pensé que trabajo En Diddy No 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 Imagino que Les mencionamos Marcas Sáquenla Sáquenla Diddy no paga Diddy no paga Este Ya hicimos el combo Ahorita vamos a entrar A la sala Y a disfrutar De la película 10 de 10 Los nachitos El refresco Y palomitas Demicia Ya estamos aquí Probando el combo La mejor opción La mejor opción La verdad Yo creo que Va a ser de los cines Que de ahora en adelante Consuma Porque Precio Comodidad Accesibilidad 10 de 10 Pues bueno gente La verdad 10 de 10 El estar aquí En la sala El combo Todo A un precio Accesible Súper cómodo Súper recomendable Espero les haya gustado Este video Si fue así Regálame tu like Suscríbete Activa la campanita Y ya sabes Acá abajo Comenta si vas a venir O ya has venido Hasta su cursal Y nos vemos En otro video No sé dónde No sé cuándo Y chao Y pues bueno Ya vamos saliendo Ya me había despedido Pero sin antes decirles Que visiten Cinedot Muchas gracias Por la invitación Espero les gustó Este video Les haya gustado Este video Ya sabes que yo soy Elías Y aquí estamos Chao Chau 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 Chau